18.38 minutos, venimos directamente a Mendoza, sobre todo nos vamos a Penitente. Sofía, ¿un saqueo, un camión que volcó? Exactamente, al kilómetro, te lo digo precisamente, 1226, allí un camión volcó y vamos a ver las imágenes porque son impactantes. Alrededor de 300 personas comenzaron a saquear toda la mercadería que se había volcado producto del accidente y es, en cuanto a lo que llevaba este camión, es aceite comestible. Esto, nos están pasando la información en este preciso momento, botellas de 900 mililitros que llevaba este camión, pero imagínense la cantidad de personas que fueron arriba. 300 personas, Sofía, decías. Exactamente, toda la mercadería, ya vamos a ver las imágenes, es impresionante cómo las personas comenzaron a saquear esta mercadería que había caído producto del vuelco. Del vuelco, totalmente, pero eran personas que pasaban por el lugar, habitantes de la zona, no se sabe, todavía se desconoce esto, porque 200, 300 personas de repente de arriba. No tengo precisamente esa información, ya te lo voy a conseguir. Esto ocurrió cerca de las 16.30, en donde, como les decía, en la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 1226, en cuanto al chofer, ¿cómo está? Bueno, está en muy buen estado de salud, eso es lo que nos están informando en este preciso momento. Hace muy pocas horas que ha sucedido, y bueno, las imágenes nos comienzan a llegar a nuestra redacción en este preciso momento, y ahora vamos a compartir las imágenes. Pero la verdad es que la gente está como sacada, descontrolada, por decirlo de alguna manera, bueno, sacando todo lo que podía. Situación que se ha repetido varias veces, ¿no? Estamos acostumbrados a que cada vez que vuelca un camión o se da algo parecido, un montón de gente va y se termina quedando con la carga. Ahí está, mirá, ahí están las imágenes. Es la cantidad de personas. Exactamente. Bueno, ahí me agregan la información que me estaba solicitando, y dice, son habitantes de la zona Ideos Payata, más allá de que esto ocurre, diríamos, en penitentes. Mirá, esa es la mercadería que termina volcando producto del accidente, y posteriormente, bueno, vemos la gente, ¿no? ¿El camión venía desde el vecino país o iba hacia...? Eso todavía no se sabe, ¿no? Lo que pasa es que acaba de suceder eso también. Claro, hace muy poco. Hace muy poquito se están teniendo información a medida que vamos recopilando más información precisamente ahora. ¿Esto está bien, la pregunta? Digo, ¿el saqueo está bien? Por supuesto que no. ¿Cómo va a estar bien? Exactamente, digo esto. Ante este infortunio, obviamente, de este chofer que lamentablemente ya... A ver, de una situación lamentable, de un vuelco, que afortunadamente, como decía Sofi recién, el chofer está en buenas condiciones. Está bien. En buen estado de salud. Ahí ya vamos a tratar de tener la información precisa de dónde o hacia qué dirección iba el camión. No solamente esto, sino que le saqueron toda la mercadería que llevaba. Y ¿sabes qué? A lo que decía Gise, no solo que está mal, sino que se ha normalizado. Eso es lo que... Como naturalizado, ¿no? Se naturaliza que choca un camión, cae algo, no sé, lo hemos visto con gaseo. O sea, recuerdo uno muy famoso en la curva donde el acceso sur se transforma en el este. Exacto. Donde dobla ahí frente al botón de la veja. ¿Te acordás eso? Sí. Y se ha normalizado, vuelca, y es como que podés ir a quedarte con... Vemos personas llevando así cuatro cajas. Y filmándolo. Cuatro cajas se llevan. Filmándolo, como miren lo que estamos haciendo. Dice... Sí, vos querías la información, la vamos chequeando minuto a minuto. Desde Mendoza hacia Chile se trasladaba este camión y, bueno, lamentablemente termina volcando. Y, bueno, se produce este saqueo de alrededor de 300 personas. Es un número... Mirá lo que es la imagen. ...impresionante de que llegaron hasta ese lugar, hasta ese kilómetro precisamente donde ocurre este vuelco, solamente para llevarse las botellas de aceite que estamos viendo allí en imágenes. Como pueden ver, era una carga bastante abundante, diríamos, si llevaban mucha cantidad. Y, bueno, esto ha generado que las personas aprovecharan, ¿no?, de esta situación para robarse. Porque es eso, ¿no? Es llevarse lo que no les pertenece. En este sentido, las botellas de aceite comestible, como decíamos, que, bueno, se produce tras este vuelco. Volvemos a reiterar, en la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 1226, en Penitentes.